Muy buenas superhéroes, bienvenido al día de después del tráiler de Spider-Man No Way Home Estamos todos aquí resacosos de ese espectacular tráiler que ya hice ayer la reacción Y ahora toca analizar con más detalle lo que vimos en ese denominado teaser tráiler de la tercera película de Spider-Man Ayer comenté en el vídeo, o mejor dicho esta madrugada, comenté algunas cositas Pero es un tráiler al que se le puede seguir sacando punta Y eso es lo que quiero hacer en este vídeo, quiero analizar con vosotros las cosas que hemos identificado un poco entre toda la comodidad Porque voy a comentar cosas que he visto yo y cosas también que se han comentado por redes sociales O que incluso vosotros mismos me habéis hecho llegar por mensajes directos, por Twitter, por los comentarios de blog, etc Así que vamos a hacer un pequeño análisis, vamos a especular un poquito y vamos a teorizar exactamente con lo que vemos en este teaser trailer Dentro, intro y comenzamos ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Pues voy a ver de nuevo el tráiler, esta vez sin sonido Y me voy a ir deteniendo en según que plano, os voy a comentar un poquito la explicación de lo que vemos en el trailer Y así podemos ir analizando exactamente que tenemos aquí Si es importante que tengáis muy presente que creo que este teaser trailer confirma la filtración que tuvimos hace unas cuantas semanas Donde se revelaba la trama principal de la película ¿Qué decía aquella supuesta filtración que se ve muy respaldada por este trailer? Pues que en la película, y vamos a ver como Peter Parker recurría a Doctor Strange Para que borrase de alguna manera pues la revelación que hace misterio de la identidad de Peter Parker Que es lo que tenemos en el trailer Pero que ese hechizo de alguna manera sale mal Y se acaban trayendo a los villanos del multiverso de Spider-Man, del Spider-Verso Y lo que ocurre es que Doctor Strange consigue encerrarlos a todos en algún tipo de celda, de prisión, algo por el estilo De alguna manera que no se llegaba a explicar El Duende Verde de William Dafoe consigue convencer a Peter Parker De que los deben dejar libres, recurriendo un poco pues a su sentimiento de culpa Y entonces Spiderman y Doctor Strange se enzarzan en una batalla Que resulta en que la llave que sirve para mantener presos a estos villanos Que es una especie de cubo, que de hecho lo vamos a comentar ahora en el trailer Pues se rompe y se liberan todos estos villanos de Spiderman Además se hacía alusión, que esto ya es algo que si no vemos en el trailer Que el Duende Verde de William Dafoe sería un poco como el líder Y que incluso pues los intenta reunir Y que incluso también hace alusión a que les pregunta al resto de villanos Que qué era lo último que recordaban antes de verse en esa situación De verse en esa prisión Esto es un resumen muy rápido Tenéis todos los detalles en el vídeo que hice hace unas cuantas semanas Deben salir por arriba el enlace y si no también en la descripción del vídeo Os voy a dejar el enlace directo Teniendo esto en mente vamos a analizar el trailer Bueno el trailer como vemos comienza aquí con un momento de Peter y Zendaya Es interesante que aquí están hablando de todo lo que es el impacto De la revelación de la identidad de Peter Parker Incluso aquí hablan de esas habilidades secretas que tiene Peter Parker Para seducir prácticamente a las mujeres Resultaría como un periódico muy sensacionalista No en titulares falsos y demás Que podría recordarnos al Daily Bugle Pero sin embargo aquí vemos que no Que esto pues tiene pinta de ser el New York Post O algo por el estilo ¿no? Que no es el Daily Bugle Aunque si vemos al Daily Bugle después Y vemos incluso a Jameson pues diciendo Como es la amenaza de Peter Parker Tenemos este momento ahora de Peter Recordando de como todo se ha ido de mano Tenemos aquí como lo colocan enemigo público número uno Y esto es muy interesante porque tenemos el momento en el que detienen a Peter Parker Aquí las informaciones dicen que sería el momento en el que aparecería Charlie Cox El actor retomando su papel como Matt Murdor Como Darth Devil Solo que aquí lo veríamos como abogado Es decir en su rol como Matt Murdor Yo he llegado a leer informaciones que dicen que esta escena Sería una secuencia de 10 minutos en la que tendríamos a Charlie Cox No sé si eso va a ser verdad O no hay también quien dice que esta figura que tenemos aquí Es realmente Charlie Cox Incluso Daniel RPK Ha hecho alusión a que este es Charlie Cox Yo creo que no Yo creo que este es el detective que vemos justo Pues unos segundos aquí antes ¿no? Yo creo que es este y no le veo yo a ese hombre Mucha pinta de Charlie Cox Pero ya sabéis que yo pienso Que la aparición De Matt Murdor en la película Es algo que prácticamente tenemos ya casi todos confirmado Que es una realidad Ahora, ¿cuánta importancia va a tener? Es algo que todavía no sabemos Continuando con el tráiler Tenemos como pues aquí hablando de haber ocultado la identidad De que Peter lo quería contar Pero realmente no podía Tenemos aquí la unión entre Zendaya y Peter Que es muy fuerte Y a partir de aquí ya se empieza a hacer alusión Al sentimiento de culpa Que es importante una cosita Un pequeño detalle Que aquí tenemos en la derecha a Betty Brandt Que es la compañera de clase de Peter Que sigue ejerciendo de reportera Por lo que parece por el logo que vemos aquí Todo apunta a que sigue siendo pues la periodista Periodista como del noticiario del instituto Esto ya lo vimos Por ejemplo en Spiderman lejos de casa Si no me equivoco Y retomando la acción del tráiler Aquí Peter hace alusión A que la revelación de su identidad No es algo que le afecte ya a él Si no a también todos sus seres queridos Están poniendo en peligro a todas las personas Que él quiere Y esto es algo que también existe en los cómics Esa es una de las razones por las que Peter Intenta ocultar de todas las maneras posibles Su identidad Para que a esas personas pues no las amenacen Como una forma de atacar indirectamente a Peter Así tenemos todo este momento En el que tienen pues a Ned Tenemos también a Tia May Y aquí tenemos el momentazo En el que se da cuenta De que puede haber una solución a todo esto Esto parece que ocurre en el instituto Entiendo que no que toda esta decoración Es en el instituto No en la casa de Peter Incluso aquí vemos que hay milkshake, chocolate milkshake Parece que está como en el comedor Todo con ambientación de Halloween Ambientación que de hecho vimos en aquel teaser Cuando anunciaron el título oficial de la película Y aquí es muy interesante Que esto es algo que me estáis pasando mucho Es que aquí en la derecha tenemos dos carteles Está la teoría de que esta de aquí Esta de aquí podría ser Jamie Foxx como Electro Y este de aquí podría ser pues o Willem Dafoe El Duende Verde O Alfred Molina como Doctor Octopus Yo no termino esto de tenerlo muy claro A mí esto me da la sensación de que es un simple bombero O incluso este también me da la sensación de que es bombero De que son un poco como los héroes de la ciudad Un típico cartel que podemos ver en el instituto Y no creo que vayan a ser los villanos Pero bueno, lo comento porque ya digo Es algo que me habéis comentado muchísimo Continuando con el tráiler Ya vamos a tener aquí El momento del que acude a Doctor Strange Que más Doctor Strange de una manera un poquito peculiano Aquí con su hack Y es que vemos que Santo Santo no estaba lleno de nieve ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, aquí la teoría Que tenemos por un lado es que Por un lado como esto se quedó roto Después de los acontecimientos de The Infinity War Cuando cae Hulk, si no recuerdo mal Cae y genera el agujero Pues todo se ha llenado de nieve Pues básicamente de descuidarlo De no cuidarlo está todo fatal Otra opción que puede ser Es que básicamente Doctor Strange Haya hecho algún tipo de hechizo Y este haya salido mal De hecho La realidad de que a lo mejor Strange no esté haciendo Usando sus poderes bien Podría encajar con el hecho De que el hechizo que después hace de Peter También acabe resultando mal Es algo que veo bastante probable Aquí lo vemos, ¿no? Que ya tiene su confianza Bueno, lo típico Aquí no hay mucho Nada Me encanta A Benedict Cumberbatch Me encanta como se Aquí es también interesante Que vemos como llega Peter Con su traje El gold suit este que tiene en negro Y aquí vemos que este Está en una especie de comedor social Y aquí hay uno Está aquí el trabajador Le señala hacia dónde debe de ir Tengo dos teorías aquí Una de dos O Peter está yendo Detrás de alguien Y este le está señalando Hacia dónde ha ido O bien Peter está huyendo de alguien Y este le está enseñando La salida Por dónde puede continuar ¿Por qué creo este? Porque si os fijáis Llega como en una situación muy No lo veo en posición de ataque Lo veo casi como si estuviese huyendo ¿No? De todo No lo veo que esté persiguiendo A un malo ¿No? A un villano Continuamos Aquí tenemos toda la presión social Hacia Strange Hacia Spiderman Perdón Aquí le está pidiendo Que lo intente corregir Tenemos aquí el momento De Gon La voz de la conciencia Diciendo No Hagas ese hichizo Strange Que la vas a liar Y Strange Que es muy pillo Le dice que Que sí Que sí Que no lo voy a hacer Pero bueno Ya sabemos cómo queda esto Bajan al sótano Y aquí empieza El hechizo Aquí empieza Strange a decirle Que todo el mundo Va a olvidar Quien La verdadera identidad De Spiderman Entonces Peter empieza A interferir Dice que no Que no es necesario Que sea todo el mundo Hay gente que él quiere Que le daría igual Que lo supiese Sobre todo pensando En MJ Porque entonces Se perdería su relación En los cómics Esto nos recuerda A dos situaciones Uno podría ser El mefistazo Ese momento En el que mefisto Pues le dice Le ofrece a Peter Que todo el mundo Va a olvidar Que él es Spiderman Pero a cambio Debe Pues renunciar Por decirlo De alguna manera A su amor Con Mary Jane De otra forma Que ya no estarían casados Pero esto me evoca más A ese momento De los cómics En el que Spiderman recurre A Doctor Strange Para que haga Un hechizo En el que se le borra También la memoria A la gente Y él le dice Que lo tiene que consultar Y eso hace Hablando Junto también A Reed Richards Y a Tony Stark Y entre los tres Acceden A borrarle la memoria A todo el mundo Excepto Si no me equivoco Correcidme Si no A Mary Jane Que creo que sería La única Que se queda sabiendo Que Spiderman Es realmente Peter Parker Y aquí tenemos El momento Confusión En el que Peter empieza a hablar Strange le dice Que se calle Que está empezando a interferir En el conjuro Y esto es lo que yo veo Más raro de todo Me extraña Que alguien Como es el hechicero supremo Que ya ha luchado En Infinity War Que ya ha vivido Los acontecimientos De Endgame Que en esta situación Se pueda verse Afectado Por los comentarios De Peter Por eso decía antes Lo del hechizo De la nieve Me podría encajar Que a lo mejor Strange Este pasando Por algo Y sus hechizos No funcionen del todo O bien que este hechizo Sea tan complicado Que requiere un nivel De concentración Excesivamente alto Otra teoría super fan Que hay Es que Strange En el momento del conjuro Se está viendo afectado Por algún acontecimiento Que está ocurriendo En el UCM Llámese lo visto En Wandavision O llámese lo visto En Loki Yo eso lo vería Muy loco Pero estaría muy bien Para conectar Todo Pero bueno Yo creo que sencillamente Va a ser que Peter pues la lía Y pone a Strange Un tanto nervioso Aquí vemos que todo Se desmadra El hechizo No sale bien Strange Lo intenta controlar Aquí Pero no puede Al final Todo se desboca Y no saben muy bien Exactamente Que ha pasado De hecho aquí No se forma aquí Una especie de orbe pequeña Y a partir de aquí Ya empieza Strange A decir Que se han cargado Un poco Las leyes Del espacio-tiempo Y que están entrando En terrenos del multiverso Del que conocen Tremendamente Poco Esto va a enlazar Sin duda Dos torres Strange De multiversos Madme Yo creo que esto Está clarísimo Que vamos a tener aquí Un punto De conexión Tenemos aquí Strange Este momento Que es muy Aquí tenemos Momento interesantón ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos Por un lado A ver si lo puedo recuperar Furgoneta del Daily Bagel Vale, pero son los de menos Pero que aquí tenemos Un rayo Color amarillo Que evidentemente No se evoca A Electro Y no al Electro Demise en Spider-Man Sino a una nueva versión Que va a ser Electro Un color amarillo Pero recordemos que va a seguir Complicar demasiado Me podría encajar Me podría encajar Pero sería complicar Demasiado el rizo Porque tampoco termino De entender muy bien Esta situación De los trenes No sé cómo encaja A nivel de trama Tenemos muy pocos detalles Y es difícil Colocar esta pieza Aquí tenemos Este momento La proyección astral Que esto es una pasada Y aquí veis Que hay una especie De caja Una especie de cubo ¿Qué es este cubo Que tenemos aquí? Pues lo que parece Es que esto Enlaza con la trama Filtrada Con lo que os decía Que ese cubo Podría ser la llave Donde están presos El resto de villanos Y que quizás Esto sea el momento Del enfrentamiento Entre Strange Y Spider-Man Porque de hecho Strange tiene aquí Un rostro Muy serio De hecho también Lo vemos aquí Con el puño Apretado De hecho Parece que tiene algo Me pega Que esto pueda ser Un momento de enfrentamiento Entre los dos De hecho aquí ya tenemos A Peter En medio de la autopista Que esto yo creo Que enlaza con el momento Del ataque del duende verde Que vemos Después El momento en el que Swat Pues va a detener A Happy Y este momento Estos dos segundos Que tenemos aquí Son muy importantes ¿Por qué? Porque tenemos Por un lado Esto de aquí Que lo estáis viendo ahora Cámara lenta Esto se dice Que sería Uno de los villanos Y sería ni más Ni menos Que el lagarto Y lo que estábamos viendo aquí Es como el lagarto Intenta atacar a Peter Pero se choca Contra una barrera Una barrera Que emite Un color rojo Muy rollo Doctor Strange Si le metemos aquí Pues cámara lenta Y un poquito más de brillo Pues se puede ver Con un poco más de detalle Que es una especie De criatura Atacando A Peter Y la teoría Fan Es que Este es el lagarto De hecho Daniel El RPK también Asegura Que este sería el lagarto Y acto seguido Después de esto Tendremos aquí Otro momentazo Que es nuevamente El rayo De electro Amarillo Y aquí tenemos Cómo se forma Una Pues una silueta En forma Con arena Básicamente Este es el villano Sandman También tenemos aquí A Spiderman Con el traje Negro Vamos a ponerlo aquí Desde atrás Para que lo veamos de nuevo Vale Ahí veis que Se forma Pues toda la La montaña De arena Claramente Para un ataque Y ya acabando el tráiler Tenemos que cae Una calabaza Un diseño de calabaza Demasiado único Que recuerda Bastante A las calabazas Del duende verde De Sandramia Willem Dafoe Que es aquí también Esta voz Que escuchamos De fondo No llegamos a ver El duende verde Pero bueno Claramente Es él No ver momento De la autopista Con los coches Aquí tenemos a Peter Y este señor Que realmente No sé quién es Podría ser Cualquiera Está como una especie De coche Está grande Y está detrás Tiene que ser alguien Con poder No sé si tú Podría enlazar Con alguna organización Que aparezca Alguien No lo sé aquí Pero si no lo sé Porque esto sería Lanzar un tiro al aire Y podría ser cualquier cosa Y aquí tenemos también El momento De Octopus El gran momento De hola Peter Que yo diría Que lo tenemos Bastante Rejuvenecido De hecho En este momento También de la autopista Aquí tenemos A ver Cómo se transforma Y coge el traje A la vista De todo el mundo Es decir Si esto enlaza Con el momento De Doctor Octopus Significa que el hechizo No ha funcionado Porque Peter Se está cambiando A la luz pública Y aún más interesante Es el hecho De que si está Si esta escena Estaba bien montada Si esto va Consecutivo No como a veces Hacen los trailers Si esto va consecutivo No tiene sentido Que este Alfred Molina El Doctor Topol de Alfred Molina Le diga hola Peter Al Peter De Tom Holland Porque no lo conoce O una de dos O Alfred Molina Estaba apareciendo Con Peter Ya con el traje puesto O bien Que aquí está saludando Al Spiderman De Tobey Maguire Porque esto Es muy raro Y nada más Con esto ya se termina El trailer Con el logo De Spiderman No Way Home Y ese sería El análisis Del trailer Viendo un poco Casi frame por frame Deteniéndonos Viéndolo por menores Y todo lo que Puede salir de aquí Por lo que se dice En la película Vamos a tener Un total de Seis villanos El trailer Confirma La presencia De evidentemente A Doctor Topus Duende Verde De Willem Dafoe Tenemos a Electro Indirectamente Tenemos también A Sandman A Ivan IV Y después tenemos A esa criatura Que vemos en la celda Que se dice Que sería el lagarto Faltaría un sexto Que no se sabe todavía Quién es De hecho Daniel Rpk Dice que hay seis Que saldrá Ese sexto Saldrá más adelante Porque se dice Que el trailer Abarca lo que sería El primer arco De la película La primera parte Y que ese sexto Ya no saldría al final Y él todavía No sabe quién es Las teorías Apuntan O bien A Reno El que vimos En Damage En Spiderman 2 O bien A Misterio Misterio De Spiderman Lejos de casa Todo podría ser posible También se dice Que Tobey Maguire Aparecería ya En lo que sería El tercer acto De la película Es decir Que vamos a ver A los otros Spiderman Ya justo al final En plan Todo apunta a Problema Hay solución Aparecen de repente Un montón de villanos Estamos ya En el centro De la película Y la resolución Final Es que se tienen Con ir Todos los Spiderman Para detener A Pues esta formación De los seis Siniestros Por llamarlo De alguna Manera La filtración Que hubo Daniel En el RPK Hace tiempo Apuntaban A que El duende verde De William Dafoe Acabaría matando A alguien A algún ser querido De Peter No sé si eso Se va a cumplir O no Lo que si se dice Hace muchísimo tiempo Que esta película La parada Un golpe de efecto Y por eso Se habla tanto De que va a haber Una muerte Y nada más Superhéroes Este sería mi análisis Un vídeo largo Pero creo que Merecía la pena Y nada más Os leo en los comentarios Para saber Que cosas habéis visto Vosotros Que ya no he visto O que lecturas Le dais A según que escenas Y nada más Nos seguimos viendo Adiós Adiós